A veces en la vida nos vemos obligados a tomar decisiones que conllevan una gran responsabilidad. Algunas veces acertamos, otras lo hacemos a medias, y en algunas ocasiones nos damos cuenta de lo mucho que ignoramos del juego que llevamos practicando toda la vida. Esto es Moneyball, señores, y hoy en Lo que no viste veremos las lecciones ocultas más destacadas de la película. Para comenzar, nos encontramos con una escena muy interesante donde el bueno de Brad Pitt, cuyo personaje en la película se dedica a fichar a jugadores para el equipo, dice que no pueden competir con los grandes en los despachos, sino que lo que deben hacer es pensar diferente. Esta frase es muy potente, pero para entenderla bien tenemos que ponernos en contexto. Brad Pitt, o Billy Bean en la ficción, es el ojeador del equipo con menos recursos de toda la liga profesional de béisbol. El principal problema que tiene el equipo es que no pueden mantener a sus mejores jugadores, ya que cuando alguno de ellos destaca, viene otro equipo más grande y con más dinero y los compra. En este punto es cuando Billy Bean argumenta a la gente del club que la única manera de poder seguir luchando con los peces gordos y no morir en el intento es pensar diferente a ellos, porque si pretenden ganarles en el juego del dinero, están perdidos. Esta es una lección muy potente, porque en muchísimas ocasiones tratamos de imitar a personas que tienen o que han tenido unas circunstancias diferentes a las nuestras y aún así nos empeñamos en seguir sus mismos pasos. Por ejemplo, un caso muy común y que veo a diario por internet es que personas con escasos recursos económicos pretenden emprender de la misma manera que los chicos a los que sus padres les dieron X cantidad de dinero para comenzar un negocio. El internet puede hacer mucho daño y debemos ser lo suficientemente maduros como para pensar diferente a como lo hace la mayoría y ver qué es lo que más nos conviene acorde a quienes somos nosotros. Si quiero tener un negocio y que este sea exitoso, pero a día de hoy tengo cero recursos, tengo que aprender de quienes teniendo cero recursos crearon un negocio y lo llevaron hasta lo más alto. De nada sirve que trate de imitar a quienes sus padres les dieron todo para comenzar, porque mis circunstancias son diferentes a las suyas y por lo tanto el resultado también lo será si trato de seguir sus pasos. Otro de los aspectos destacados de la película es el hecho de romper con lo tradicional. Uno de los inconvenientes a los que se enfrenta el protagonista es que la mayoría de las personas que lo rodean tienen un pensamiento medieval y por lo tanto hacen las cosas tal y como se han hecho siempre. El problema es que lo que funcionó hace 30 años no tiene por qué seguir funcionando hoy en día ni en el futuro. Sin embargo, la mayoría de la gente no se da cuenta. Es curioso porque todavía hay personas, y muchas de ellas, que pretenden seguir haciendo las cosas de la misma manera que se hacían cuando no había internet, cuando no teníamos redes sociales, cuando tener un trabajo fijo era una garantía para el futuro y cuando tomar tus propias decisiones estaba mal visto. Hoy en día lo tenemos todo para romper con las creencias limitantes con las que crecieron nuestros padres y abuelos, y aún así hay personas que siguen sin darse cuenta de que estamos en la mejor época para estar vivos y hacerlo diferente. El segundo protagonista de la película es Peter Brand, un joven analista de béisbol que es un auténtico crack realizando su trabajo. Cuando Billy Bean lo descubre, lo ficha enseguida para que se una a su equipo, y juntos comienzan a diseñar la estrategia que termina llevando a los atléticos de Oakland a competir de tú a tú contra los mejores equipos de la liga. Aquí el punto está en que el joven analista, para ganarse la confianza de su jefe y para demostrarle que realmente es una persona competente, en un momento dado lleva a cabo una acción que me llama muchísimo la atención. Resulta que Billy Bean le pide que le traiga una evaluación completa de tres jugadores a los que debería fichar, y en estas que el joven, en lugar de darle tres análisis, le da 50. De aquí podemos sacar una lección enorme, que es siempre dar más de lo que nos piden, en especial cuando queremos que la otra persona, ya sea un jefe o un mentor, nos valore y nos tenga en cuenta para futuros proyectos. Yo estoy totalmente a favor con aquello que se dice de trabajar gratis, siempre y cuando lo que se reciba a cambio sea un aprendizaje o un conocimiento que podamos utilizar después para seguir creciendo y prosperando. Es así como se consiguen los mentores, echándoles una mano de manera gratuita, sin pedir nada a cambio, aportándoles valor sin que ellos te lo reclamen. Todos los que hemos prosperado hemos hecho esto en algún momento u otro, y sin duda alguna es una parte fundamental para el crecimiento personal y profesional de una persona. Cuando quieras convertirte en un experto en algo, encuentra a alguien que ya lo sea y ofrécete para ayudarlo de manera desinteresada. Lo que recibirás a cambio es algo mucho más valioso que el dinero. Otra de las cosas que refleja a la perfección esta película es el hecho de darle la oportunidad a las nuevas ideas, por locas que parezcan. Cuando el joven analista comienza a mostrarle a Billy Bean su sistema matemático para encontrar buenos jugadores a precio de ganga, al principio se queda flipando, pero poco a poco va viendo el potencial que tiene su modelo matemático. Y aunque rompe con todos los esquemas que había hasta ese momento en el béisbol, decide darle una oportunidad. Imagínate si a Mark Zuckerberg, a Bill Gates o a tantos otros les hubiesen dicho que lo que estaban haciendo no tenía ninguna aplicación práctica por la simple razón de que nunca se había hecho antes. Ahora, visto en perspectiva, nos parece una locura, pero ten por seguro que en su momento alguien les dijo que estaban perdiendo el tiempo y que su modelo de negocio no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. De aquí podemos sacar dos conclusiones. La primera es que si realmente creemos en lo que estamos haciendo y tenemos una estrategia para llevarlo a cabo de la mejor forma posible, no nos podemos dejar intimidar por los comentarios o pensamientos de aquellos que no están viendo lo mismo que nosotros. Detractores y personas que simplemente te dirán que no, los habrá siempre, porque así funciona la vida. Lo que determinará la diferencia será tu capacidad para resistir a ellos y seguir avanzando. Y la segunda conclusión importante es que no subestimes los proyectos de los demás, porque lo más probable será que ellos estén viendo algo que de momento ni tú ni los otros podéis ver. Otro punto decisivo de la película es cuando Billy decide cambiar su estrategia respecto al trato con los jugadores y en lugar de gritarlos comienza a cogerlos uno por uno y a decirles todo aquello que hacen bien y en lo que son buenos. Aquí se produce un cambio radical en su comportamiento y en su juego y como consecuencia los atléticos de Oakland comienzan a ganar partidos y a subir en la clasificación. La tendencia general que tenemos los seres humanos es la de recriminar el comportamiento ajeno y ver solamente aquello que los demás están haciendo mal. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento u otro, nos hemos quejado de otra persona por algo que considerábamos que no estaba haciendo bien o que no era correcto acorde a nuestra opinión o a nuestra manera de ver las cosas. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos cogido a alguien y le hemos dicho lo bueno que es haciendo algo? Probablemente muy pocas veces. Y si tú lo sueles hacer, créeme si te digo que no es lo habitual. Imagínate cómo podrías potenciar a tus trabajadores, a tus hijos, a tu pareja e incluso a tus clientes si de vez en cuando, en lugar de recriminarles solamente lo que no hacen bien, también les premias con algunas buenas y sinceras palabras. Puedes cambiar por completo el comportamiento de esa persona y como consecuencia sus resultados, tal y como sucedió en la película. Reflexiona sobre esto y tenlo presente la próxima vez que decidas quejarte de alguien. Y finalmente, la última lección que podemos sacar de la película es la importancia de la toma de decisiones firmes y en el momento correcto. En un momento dado, Billy se da cuenta de que necesita hacer limpieza en el vestuario y con sangre fría y sin tapujos se pone manos a la obra y despide a quienes no están dando su máximo. Si en lugar de haber dado un paso al frente se hubiese cohibido y tenido miedo de tomar las decisiones que tocaban, seguramente los atléticos de Oakland habrían seguido en caída libre. Nuestra vida está llena de decisiones que debemos tomar. De hecho, podríamos decir que nuestros éxitos o fracasos son el resultado de todas y cada una de las decisiones que hemos tomado con el paso del tiempo. La toma de decisiones es más importante de lo que creemos porque es algo que hacemos a diario y que tiene una repercusión enorme en nuestro futuro. Así que no te olvides de jugar duro y ser firme con tus convicciones y con aquello que sabes que te va a dar lo que estás buscando. Cualquier otra cosa que se aleje de este pensamiento inevitablemente te conducirá al fracaso. Como vemos, esta película nos da grandes aprendizajes, pero uno de los más importantes y que ya he comentado al principio es el del mentor. Recuerdo hace un tiempo que salió un personaje por la tele, un personaje famoso, ahora no recuerdo bien quién era, pero la cuestión es que vino a decir algo así como que los estudiantes o los becarios que querían trabajar con él lo tenían que hacer gratis, que no les iba a pagar. Pues bien, eso generó un revuelo increíble. Todo el mundo lo insultaba, lo atacaba, las televisiones se cebaban con él y todo eso. Y aquí es cuando uno se da cuenta de que la mayoría de la gente no entiende nada de cómo funciona esto. Tienen una mentalidad cuadrada, tradicional, una mentalidad tan de empleado que es imposible que prosperen y que consigan cosas que se salen de lo común. Cuando tú quieres ser el mejor en un campo en concreto, tienes que relacionarte con personas que ya son las mejores en eso mismo que tú también quieres sobresalir y después pegarte a ellas. Un mentor no se encuentra escribiéndole a alguien pidiendo que sea tu mentor, ni mucho menos exigiendo que te pague a cambio de tu ayuda o de tu servicio. Para conseguir a tu mentor debes aportarle valor, tienes que prestarle tu ayuda de manera gratuita, porque aquí lo importante no son las migajas que te pueda dar en términos económicos en el corto plazo, sino que debes buscar su conocimiento y si para ello se tiene que trabajar gratis, pues se trabaja gratis, porque lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana. Reflexiona sobre esto porque es más importante de lo que crees. Muchos hemos pasado por aquí. Bien gente, pues antes de terminar, ya sabéis que estamos a punto de cerrar las inscripciones para el movimiento Libertad Financiera. Si todavía no estás dentro, ahora es el momento de aprovechar esta grandísima oportunidad, porque igual no vuelve a estar disponible. Te dejo el enlace directo a la página aquí arriba en la etiqueta y también abajo en la descripción. Muchas gracias por haber visto el vídeo y ya sabes que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo.